La Junta de Castilla y León y la Diputación de Soria han firmado un convenio que busca sellar y restaurar las 207 escombreras y mini vertederos que afean y degradan el medio natural de Soria. Una firma que continúa la línea de trabajo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que ya ha sellado la totalidad de 28 vertederos en esta provincia. Y un compromiso político de la Junta que era cerrar a la mitad de la legislatura, a este año 2017, todos los vertederos ilegales que había en Castilla y León, los 556 y lo vamos a cumplir. Hemos cerrado ya los 28 que había en la provincia de Soria con una inversión total en la comunidad de 127 millones de euros y con una inversión en Soria de 2,5 millones de euros para cerrar esos 28 vertederos. Uno de ellos, el Bello Sillo, con una inversión de un millón de euros aparte de estos 2,5, un vertedero que, como saben, muy cerca de la ciudad, afeaba de forma especial la ciudad y más en estos ámbitos de conmemoración desde Numancia 2017. En el caso de las 207 escombreras de Soria, el presupuesto invertido asciende a 1 millón 450 mil euros. Suárez Quiñones ha querido destacar que no solo vale con sellar los vertederos, sino garantizar la correcta gestión y tratamiento de residuos, una labor que llevará a cabo la Diputación. Su función es muy importante porque si están esos mini vertederos es porque el ciudadano ha considerado que tenían necesidad de deshacerse de esos residuos y no solo esterrarlos. Si los cerramos y sin más, si nos vamos, volverán a nacer porque esas necesidades hay que cubrirlas. Para cubrir esa necesidad, las diputaciones, y en este caso la Diputación de Soria, es la que se encarga de establecer un sistema de gestión de esos residuos, puntos de recogida y por tanto un seguimiento adecuado de la gestión de esos residuos sólidos urbanos con una inversión de 500 mil euros y con, repito, el asesoramiento técnico de la Junta de Castilla y León. Además, el convenio prevé la creación de una comisión de seguimiento que se encargará de velar por el correcto funcionamiento de los acuerdos que mantendrán su vigencia hasta diciembre del 2019. Gracias por ver el video.